Regidores municipales de Benito Juárez opinaron sobre los retenes militares en varias áreas de Cancún. Mientras unos piden que avisen a las autoridades municipales sobre esos retenes para que haya coordinación con la policía local, otros señalan que están bien. Y es que la desconfianza en la policía por sus presuntos nexos con el crimen organizado en algunos de sus elementos ha originado que se realicen operativos sin informar por eso de las orejas. Bueno, pues se está diciendo lo de siempre, en función de que nuestra policía esté empenetrada y todo lo demás. Y es posible que sea así, pero también hay una estrategia en función de que se quiere una policía única. Entonces, ¿en dónde está la línea que divide las cosas? Los retenes militares son sorpresivos y se están enfocando en áreas estratégicas ante la posibilidad de encontrar personas armadas o con droga. Y al margen de dar a la policía local información para que no haya el supuesto pitazo. Se supone que si no está ni el presidente ni el gobernador, la policía está al mando del presidente municipal. Y bueno, un presidente municipal no puede permitir que lo haga en un lado si no tiene todas las explicaciones. Y su obligación es pasarnos esa información. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.